Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No te olvida, yo quiero de tu boca una sonrisa y sanará mi corazón herido. 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 Tú me das aliento. Al final del tiempo te convencerás que hasta sin dinero siempre me amarás. Al final del tiempo la felicidad, aunque sea muy pobre, siempre llegarás. No soy tan pobre, tan pobre, tan pobre. Que a veces pienso que no te merezco. Que estoy soñando, aunque esté despierto. Y que con tus besos. Tú me das aliento. Al final del tiempo. Te convencerás que hasta sin dinero siempre me amarás. Al final del tiempo. Por la felicidad, aunque sea muy pobre, siempre llegarás. Al final del tiempo. Al final del tiempo te convencerás. Al final del tiempo. 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 Ay, 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 ay. Y arriba Monterrey Cincelejo en la ciudad floreciente de sabana Y el que a cincelejo va de volver le quedan ganas Cuando el típico hacedor fabricó la especie humana Puso en la cincelejana todo el juego del amor Cincelejana, cincelejana, lindo lucero de la mañana Cincelejana, cincelejana, eres la perra de la sabana Uy, 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 mira como baila Vuela, vuela Oh, qué ritmo y sabor Es el super estar Eso es mi tierra Chamaulipas, mi señor Oh, qué ritmo y sabor Estoy cerca de ti, vivita Siento el corazón alegre Siento que duro palpita Palpita porque te quiere No sé qué sería de mí, vivita Si dejaras de quererme Mi corazón se marchita Y ya sin tu amor se muere Dame pues felicidad Dame tu querer No me hagas traición No se te vaya a olvidar Que por ti palpita mi corazón Poco calentización Que me hace vivir Que me hace soñar Y tu suelo con la razón Que a mi corazón hace palpitar No me hagas traición No me hagas traición Cuando estoy cerca de ti, vivita Haciendo el corazón alegre Haciendo el corazón alegre Haciendo que duro palpita Palpita porque te quiere No sé qué sería de mí, vivita Si dejaras y dejarás de quererme Mi corazón se marchita Y ya sin tu amor se muere Dame pues felicidad Dame tu querer No me hagas traición No se te vaya a olvidar Que por ti palpita mi corazón Tu boca la inspiración Que me hace vivir Que me hace soñar Y tus ojos la razón Que a mi corazón hace palpitar ¡Te lo dije! Una mañana llegó Zoraida Llamando a grito a la vecindad Diciendo que ha muerto mi marido Y ahora quién me lo irá a enterrar Mi compañero de tantos años Hoy me dejo en esta soledad Como no tengo con qué enterrarlo Dejó a que me haga la caridad Como no tengo con qué enterrarlo Dejó a que me haga la caridad No se te preocupen Doña Zoraida Si tu marido ya se murió Y si no tiene Que se lo entierre Mañana le hago el entierro yo No se preocupen Doña Zoraida Si tu marido ya se murió Y si no tiene Que se lo entierre Mañana le hago el entierro yo Porque en la ropa en el mercatito Doña Zoraida Si no estoy yo Yo no he venido a este negocio Pero el entierro se lo hago yo Pero el entierro se lo hago yo Tenga paciencia y sufra con calma Que su marido no vuelve ya Usted dirá que puedo servirla Y esta semana voy por allá Usted dirá que puedo servirla Y esta semana voy por allá Lo cierra Lo cierra Lo cierra su pelo Ya Zoraida Si su marido ya se murió Y si no tiene Que se lo entierre Mañana le hago el entierro yo Lo cierra su pelo Ya Zoraida Si su marido ya se murió Y si no tiene Que se lo entierre Mañana le hago el entierro yo No se preocupe con la zoraida Si su marido ya se murió Y si no tiene que se lo cierre Mañana le hago el entierro yo No se preocupe con la zoraida Y su marido ya se murió Y si no tiene que se lo cierre Mañana le hago el entierro yo Bueno, y ahora como su marido se murió No hay nada, baila, que baila, que baila, que baila ¡Ay, caramba! ¡Ay, caramba! ¡Ay, caramba! ¡Ay, caramba! Música 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 Lamentarás que fui un día tu amante, un caminante, que te encontraste aquella vez. Música Los años van pasando, no creas que tendrás. Música Un día tu juventud, y un día tu juventud, a ti te dejarás. Música Y volverás a mí, lamentarás que fui un día tu amante, un caminante, que te encontraste aquella vez. Música 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 Ojo se muere un amor, ojo se pierde un nidito si su pajarito ya nunca volvió. Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Difícil es creer que no estés junto a mí como ayer Y pensar que tu adiós nunca podré concebir Invierno es azul triste, muy triste Azul es el color de soledad No hay calor más febril que el calor que en tus brazos sentí Hay nunca sentí invierno azul No hay calor más febril que el calor que en tus brazos sentí Ay, nunca sentí invierno azul Ay, nunca sentí invierno azul Hay adiós del año en tu mirar Te adivino en tus ojos Los labios tienen música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta será mi despedida ¡Suscríbete al canal! 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 Ya no tendré más ilusión, que haga vibrar mi corazón. Solo te pido que me deses, ángel, esta será mi despedida domina. Solo te pido que me deses, ángel, y estando solo ya, y tú no estés ya más. Lloraré, lloraré. Hasta el fin, lloraré. Vida, vida, solo te pido que me deses, ángel, esta será mi despedida. Vida, vida, solo te pido que me deses, ángel. Solo te pido que me deses, ángel. Vida, vida, solo te pido que me deses, ángel. Vida, vida, solo te pido que me deses, ángel, esta será mi despedida. Vida, vida, solo te pido que me deses, ángel. Óyelo bien, Manuelito, lo que te dice Teresa. Óyelo bien, Manuelito, lo que te dice Teresa. Si no lavas los platos, no puedes ir a la fiesta. Si no lavas los platos, no puedes ir a la fiesta. Oye, compadre, mira, pelones estás. Se te da la fiesta. Tiene crédito, para mí, el famoso dedo central. Puyo en fin. ¡Ay, qué rico! Puyo en fin. Estras del perro también. ¡Háganme! ¡Alberto! ¡Viva el juez! ¡Oh, y ella bien! ¡Ay mira qué bueno está! ¡Se queda la cara! ¡Oye, hermano! ¡Ay mira qué feo está! ¡Se queda la cara! ¡Oye, compadre! ¡Cuándo dio el polución! ¡Cuándo! ¡No goza la pata! ¡Oye, compadre! ¡Ay mira qué bueno está! ¡Se queda la cara! ¡No goza la pata! ¡Oh, y ella bien! ¡Ay mira qué bueno está! ¡Se queda la cara! ¡Oh, y ella bien! ¡Ay mira qué bueno está! ¡No goza la pata! ¡No goza la pata! ¡Ah! ¡No goza la pata! ¡No goza la pata! Volaron las garzas que se anidaron en mi palma Parecían pañuelos que en la distancia decían adiós Volaron las garzas que se anidaron en mi palma Parecían pañuelos que en la distancia decían adiós Así volaste tú pero jamás me dijiste adiós Y hoy en la distancia me hace llorar tu ingratitud Así volaste tú pero jamás me dijiste adiós Y hoy en la distancia me hace llorar tu ingratitud Ay cuando el amor se va y no vuelve más No le llores tanto corazón Esto no es amor sino ilusión Y es mejor llorar y decir adiós 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 Volaron las garzas que se anidaron en mi palma Parecían pañuelos que en la distancia decían adiós Volaron las garzas que se anidaron en mi palma Parecían pañuelos que en la distancia decían adiós Así volaste tú pero jamás me dijiste adiós Y hoy en la distancia me hace llorar tu ingratitud Así volaste tú pero jamás me dijiste adiós Y hoy en la distancia me hace llorar tu ingratitud Ay cuando el amor se va y no vuelve más No le llores tanto corazón Eso no es amor sino ilusión Y es mejor llorar y decir adiós Ay ¿Por qué si sufres como yo por este amor, pretendes ocultarlo? ¿Por qué si ya me diste toda tu ilusión, mi amor, dices odiarlo? ¿Por qué me finges y bien sabes que los dos nacimos para amarnos? Y también sabes que hay un algo entre tú y yo, que no podrás borrarlo. ¿Pretendes ocultarlo? Mi amor, dices odiarlo, ¿por qué me finges y bien sabes que los dos nacimos para amarnos? Y también sabes que hay un algo entre tú y yo, que no podrás borrarlo. ¿Por qué me finges y bien sabes que los dos nacimos para amarnos? Llévame este recadito, pa' la dueña de mi alma. Gilguerito, Gilguerito, si te posas en su alero, despiértala despacito, dile que mucho la quiero. Despiértala despacito, dile que mucho la quiero. Gilguerito, Gilguerito, con tu pico dale un beso. Gilguerito, Gilguerito, con tu pico dale un beso. Y a que yo no puedo hacerlo porque me encuentro muy lejos. Y a que yo no puedo hacerlo porque me encuentro muy lejos. Gilguerito, con tu pico dale un beso. Y entregale mi recado, y posate en su ventana, y entregale mi recado, dile que mucho la quiero, no te olvides Gilguerito, que yo sin su amor me muero, que vuelva que estoy solito, que yo sin su amor me muero, que vuelva que estoy solito. Gilguerito, Gilguerito, con tu pico dale un beso, ya que yo no puedo hacerlo, porque me encuentro muy lejos, ya que yo no puedo hacerlo, porque me encuentro muy lejos. Gilguerito, con tu pico dale un beso, ya que yo no puedo hacerlo, porque me encuentro muy lejos, ya que yo no puedo hacerlo, porque me encuentro muy lejos. El ritmo y el sabor ¡Súper Estrella! ¡Ja, ja, ja! Todo mi cuerpo siento vibrar Cuando en el aire soy el tambor Mi sentimiento quiere inspirar Tuye mi sangre con mucho ardo Yo tengo el alma del pescado El sentimiento del trovado El ritmo alegre del carnaval El suave olor a cañavera Yo soy caribe, soy tropical Y tengo esencia de sal marina De tierra negra y arena fina De verte inquieto, de sol ardiente De palpitar de tierra caliente Soy tropical Yo tengo el alma del pescado El sentimiento del trovado El ritmo alegre del carnaval Y el suave olor a cañavera Yo llevo dentro del corazón Temperamento sentimental Puedo llorar con una canción Y palpitar con una oración Yo de la cola tengo el vaivén Temperamento sentimental Y de la abeja sabor a miel Temperamento sentimental Oye, del alcatraz es libre de volar Temperamento sentimental Yo soy caribe, soy tropical Temperamento sentimental Y de la fiesta el calor sensual Temperamento sentimental Yo llevo dentro del corazón Temperamento sentimental El palpitar de una canción Temperamento sentimental Yo llevo dentro del corazón Temperamento sentimental Temperamento sentimental Oye, del alberto